Hola, ¿qué tal de nuevo saludables? Bienvenidos y bienvenidas al canal de Alimentoría. Yo soy Santi Díaz, asesor nutricional y deportivo, especialista en microbiota intestinal y entrenador personal. En el vídeo de hoy hablaremos un poquito sobre las problemáticas, alergias o afecciones de la piel que suelen tocar un poco a los niños cuando van por primera vez a la guardería, se relacionan con otros niños, etc. La mayoría de esos problemas son problemas de base nutricional y aparte con una sintomatología emocional bastante potente, ya sea con su relación de madre o relación de padre. Es importante abarcar todos estos problemas en una consulta. En este caso hoy vamos a hablar en el vídeo con la doctora y amiga Elvira Heredia, que es especialista y doctora en homeopatía y pediatría y está muy integrada en todas estas problemáticas de los niños. Cuando viene a consulta, pues siempre colaboramos juntos, en este caso yo la parte de nutrición y ella la parte emocional, donde también trabaja con la homeopatía, siempre desde un punto de vista holístico, donde vamos integrando parte por parte todas las etapas, el por qué ha llegado ese niño o esa niña a esa situación. Las emociones nunca hay que callarlas, hay que tenerlas muy presentes y a veces hay niños muy calladitos, con corta edad, temprana edad, que en el proceso de maduración, de crecimiento, es importante ir afianzando una relación más directa con ellos y que no existan temas tabúes y que puedan hablar solventemente los dos o los tres. Y lo ideal es que siempre haya una expresividad por parte del niño. Cuando vemos estas problemáticas en consulta, lo ideal es hacer una entrevista bastante profunda, donde ahí ya se le genera un asesoramiento más específico y se le manda el tratamiento más oportuno y más directo. Sobre todo analizar también el tema de la nutrición, porque hoy la nutrición, tanto en adultos como en niños y niñas, es muy precaria, faltan muchos nutrientes esenciales, tanto macronutrientes como micronutrientes y es muy importante en la hora de esa formación metabólica que tiene el niño o la niña en su crecimiento. Algunas de estas carencias puede hacer que tenga afecciones de la piel de diferentes índoles o incluso infecciones dérmicas y es importante acatarlas cuanto antes. Sin más preámbulos, les voy a dejar ya con el vídeo de mi amiga la doctora Elvira Heredia. Si queréis alguna cita conmigo, que yo soy el nutricionista, asesoramiento deportivo, asesoramiento integral, problemas digestivos, hormonales, mejor rendimiento deportivo o incluso reparación del sueño, pues podéis coger la cita aquí debajo. O bien si queréis una cita con la doctora Elvira Heredia, ya sea en pediatría o homeopatía, pues también les voy a dejar el enlace. Cualquier comentario que tengáis sobre algún tema específico, ya sea en pediatría, homeopatía, naturopatía, deporte, recetas saludables, lo que a ustedes se les pase por la cabeza, pues dejáis aquí vuestro comentario. Un saludo, un abrazo fuerte, saludables, cuidaros mucho y hasta la próxima. Hola, bienvenidos todos y todas al canal La Inventoría. Soy Elvira Heredia, soy médico, pediatra y homeopata. Y hoy les quería hablar un poquito, unas nociones sobre problemas en los niños, en los bebés, en los lactantes, en la primera etapa de la vida. Problemas respiratorios y digestivos que muchas veces van asociados. Y en la piel. Muchas veces empiezan dermatitis, afloran en el momento de la separación de la madre, cuando el niño empieza la guardería. Al fin y al cabo la piel es el contacto con el otro. El hecho de separarse de la madre, puede vivirlo como un abandono, pueden empezar a tener un problema de dermatitis. También por otra parte hay que ver siempre el tema de la nutrición. Es decir, cuando un niño tiene dermatitis hay que ver si hay una intolerancia a la lactosa, si hay problemas con el culteso en los alimentos, porque principalmente hay que mirar. Y hacer un drenaje también del intestino. En cuanto a los problemas de tipo mental y emocional, pues tenemos herramientas como la homeopatía, tenemos un trabajo que podemos hacer con la madre de biodescodificación y siempre después también añadir el drenaje de los alimentos, el drenaje de la piel. De todas maneras nosotros los homeópatas, los médicos que tenemos una visión naturista, no tenemos prisa en tratar la piel. Consideramos que es un sistema de drenaje, es muy extensa la piel y la mucosa y si bloqueamos ese sistema de drenaje, corremos el riesgo de que el problema se profundice. Y lo que empezó siendo una dermatitis acaba convirtiéndose en un problema asmático, por ejemplo. Así que es importante hacer un trabajo desde dentro hacia afuera, no al revés. O sea, no tapar ese drenaje, no limpiar, pues a lo mejor con una crema de corticoides, la piel se queda estupenda en pocos días, pero estamos bloqueando el sistema de drenaje del organismo, que es muy sabio. Bueno, hay dos tipos. Se me ocurre ahora en este momento, por supuesto, cada caso hay que individualizarlo, cada historia hay que hacer una buena historia. Lo primero es una buena anamnesis, una buena historia con la madre y cómo ha sido el embarazo, cómo ha sido el parto, los primeros meses de vida, etcétera, etcétera. Para ver qué temas emocionales puede haber detrás de estos síntomas, esta dermatitis o de este problema digestivo. Y una vez hecho una buena anamnesis, bueno, pues hay una serie de medicamentos bastante comunes que se suelen utilizar bastante. Uno es la pulsatilla. La pulsatilla es el niño que es muy apegado a la madre, que llora mucho y que, bueno, que al momento de irse a la guardería, pues es un trauma tremendo. Y otro sería el calcárea carbónica, que es un niño muy miedoso, es el típico con muchos, muchos miedos. Son dos medicamentos que son bastante frecuentes que pueden ayudar en este tipo de dermatitis o de problemas digestivos. Las diluciones van desde la 30CH a la 200CH y sobre todo también es muy importante el trabajo con la madre, es muy importante, porque la madre es la que nos puede dar la referencia de qué es lo que ha ocurrido en toda esa etapa de la vida. Estamos ahí tratando, por una parte, la parte física y también, por supuesto, por detrás, muy importante, la parte mental y emocional de ese niño. Y de la relación con su madre. El hecho de ir a la guardería, el hecho de separarse de la madre, la relación con los otros compañeros en la guardería, etc. Por cierto, si hay una intolerancia a la lactosa, hay la posibilidad de pedir los gránulos de homeopatía sin lactosa y sin sacarosa. Siempre hay esa posibilidad. Cuando hay una reacción muy fuerte a la lactosa. Para facilitar la toma, los gránulos se pueden diluir en agua, se pueden diluir cinco gránulos, por ejemplo, en un botellito de agua y puede hacerse ir haciendo tomas. Si el problema es muy agudo, se hacen varias tomas al día. Si es un problema crónico, pues a lo mejor con una sola toma al día es suficiente. Y luego hay que ir valorando cuánto tiempo se toma el medicamento, cuánto tiempo en la misma dilución, cuándo hay que cambiarlo. Eso ya es un trabajo del médico y del especialista. Es decir, siempre hay que acudir un especialista, un médico especialista en homeopatía para poder llevar un buen control del tratamiento. La homeopatía es una terapia muy, muy segura. De hecho, se puede dar en embarazadas, en recién nacidos, en personas, en ancianos. Es una terapia realmente muy segura. Puede haber a veces un proceso, parece que hay una agravación al principio, pues cambiamos la dilución, la disminuimos, etc. Pero es una terapia muy segura, muy segura. La podemos dar con toda tranquilidad. Siempre haciendo un buen anamnesis y viendo cuál es el medicamento más adecuado para esa situación. Bueno, el tiempo de tratamiento, la duración de tratamiento depende. Depende de lo agudo, lo crónico que sea el proceso. Las visitas pueden ser, al principio es un proceso muy agudo, a lo mejor lo tengo que ver una vez en semana, durante dos o tres semanas, pero luego se alargan las distancias, una vez al mes, una vez cada tres meses. A medida que ya va el proceso de mejoría, pues se van distanciando la periodicidad de las sesiones. Si quieren alguna consulta, aquí debajo les dejo el enlace para mí, que soy la doctora Elvira Heredia. Bueno, si te interesan estos contenidos o algún otro tipo de contenido relacionado con la pediatría, pues deja comentarios abajo y te contestaremos.